El Centro Educativo Julio Plata de la Rosa de la Comunidad de Huiza presentó este martes a los estudiantes un proyecto con el cual busca orientar sobre las causas y consecuencias que producen los matrimonios entre adolescentes. Estamos preocupados por la alta incidencia que hay en el país en relación a lo que son los embarazos de la adolescencia y nosotros como centro siempre preparamos un proyecto en el que la escuela y la comunidad de Huiza se vea involucrado. Este año nos tocó el proyecto Disfrutemos de la Adolescencia de una manera sana y preventiva para alcanzar nuestros sueños de vivir mejor en la sociedad. O sea, dirigido directamente a esa parte tan importante de nuestras comunidades como es la adolescencia y que hoy está siendo amenazada por este flagelo que preocupa no solamente a la sociedad sino también a los centros educativos, a las comunidades donde hacemos vida. Y en el TN, su noticiero regional, Robinson Polanco.